pues estamos en el desafío de la roca que es un spray de una roca pero pues es un robo porque se supone que es para que juegues piedra papel o tijeras pero las tijeras te las venden por gemas así que eso es un robo explotó el final bueno el chiste es que es un robo porque no puedes jugar si no gastas gemas en ese spray de las tijeras así que un poquito de robo por parte de supercell que vamos bien ok cuidado quinésimo no se muere gracias a la ulti el frank muere muy rápido dejo mi trampa porque se acercan mucho listo ese frank muere este tiki igual el funk me mata pero lo ralentizamos y lo dejamos con ulti pero también mata a quinésimo lo bueno que esta sandía tiene gadget para saltar muy buena ya sabía que iba a ser eso el buen sandía y bueno aquí este funk pues aunque nos acabe pues no no pasa nada porque ese un día tiene las gemas así que bueno un like así que bueno vamos a bueno faltan dos faltan dos partidas ahora sí que grabé las últimas tres porque ya más como que era mucha flojera ¿no? así que no va no queo este mapa es chido para lanzadores así que voy con tic mmm si yo creo que voy con tic esta vida también bueno un grom un grom un broc pero no se muy bien bueno el bo el bo por el césped igual y si bueno yo me molesto acá con con el tic me voy a poner velocidad esto que se traba un poco feo ahí esta listo el otis no me convence el otis para para ser sincero el otis no pues no lo veo fuerte mejor un grom o un este pues si yo creo que un grom un grom o una franco aunque igual con tanto muro pues los francos no no son muy buenos en el mapa anterior yo usé abel porque el mapa es muy abierto y pues ya saben que los francos en mapas abiertos son muy buenos porque tienen que estar en constante movimiento esquivándolos no tienes algún muro para para protegerte ¿no? así que bueno vamos por estas últimas dos wins ok a ver entonces es un goose no puede ser a mis compañeros les dio la tan moment mirad no lo vamos perdiendo vamos a usar esto lo más que se pueda ok ya ya acabamos con goose uy bien bueno buena que bueno que se activó el trampolín porque si no se moría el buen quinésimo mmm ya ya está ya ya está rodeado ese tick no no aguanta más ok como veo que se van para acá les voy a lanzar esta con con gadget mirad mirad ya está vamos para el tick no no lo matas ya está ya esta es víctima de quinésimo pero no sé por qué no lo mató así que bueno ya quedó ya está está rodeado y listo se complicó al inicio porque a los dos les dio la tan moment pero ahorita ya ya quedó de hecho a mí también me tardó un poquitito en cargar o sea estos bugs de los gadgets listos buenos refuerzos así que bueno vámonos con la última con la última batalla del desafío hemos perdido dos una la perdí aquí con ellos y la otra fue porque fue mis click jugué sin querer y bueno aquí bueno vamos este equipo no se ve muy bueno o sea Spike con Shelly y Darryl como que no no le veo muy buena muy buena sinergia sobre todo porque pues llevan a dos a dos de escopeta como son Darryl y Shelly ahí está bomba cuidado con las espinas bien listo nada más queda la Shelly ok voy a ponerme Gadget como veo que se avienta por aquí bien ese Darryl medio raro cuidado porque Shelly consulta y destroza listo queda todavía vivo el Darryl así que cuidadito ok 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 Darryl está ahí arriba listo ahora vamos a curarnos quidécimo cualquier cosa pongo aquí una es no se va a quedar ahí arriba ok va a estar hasta acá o acá ahí está y hasta aquí llegaste listo bueno desafío ganado muy bien bastante bien y pues bueno aquí está el spray de la piedra pero pues nos faltan las tijeras maldito Super Zen así que bueno se me cuidan adiós